Hola que tal a todos, en esta oportunidad vamos a discutir un tema un poquito más avanzado que es el uso de NaiveBase utilizando la técnica de Bag of Words. Tenemos que tomar en cuenta que NaiveBase y Bag of Words son dos conceptos que se complementan. Ustedes pueden tener Bag of Words sin tener NaiveBase y NaiveBase es solo una técnica de Machine Learning que asume algunas simplificaciones para clasificar texto. ¿Cuál es la idea general? Yo tengo acá, por ejemplo, la gráfica canónica y de hecho el ejemplo canónico de cómo funciona un clasificador basado en NaiveBase en el cual vemos una relación de causa y efecto. Lo primero que nosotros asumimos es que si yo tengo un conjunto distinto de texto, por ejemplo un texto en idioma inglés, uno en idioma español o un texto preseleccionado como spam y otro texto preseleccionado como no spam o como se suele decir como ham, este es un ejercicio de aprendizaje supervisado, bastante simple pero ya se queda dentro del terreno de Machine Learning. En un modelo de típico NaiveBase yo tengo una variable, supongamos una variable C, que puede tomar valores discretos, que en este caso son dos, spam o ham, es una variable eliminaria. Y podría ser que, por ejemplo, de mi universo de aplicaciones o mi universo de probabilidades, mi spam corresponde al 20% y ham al 80%, dos de cada diez ocurrencias y ochenta de cada diez ocurrencias. ¿Cómo se ensambla entonces el modelo? Yo podría tener distintos datos de entrenamiento, algunos marcados como spam y algunos otros datos de entrenamiento, por ejemplo que estén en anaranjado, marcados como ham, en el cual yo ya tenga preetiquetado el texto y a partir de acá yo haga entonces una técnica de bug of words. ¿Cuál sería la idea de bug of words? Yo voy a fragmentar palabra por palabra cada uno de los textos que se encuentren en estos datos de entrenamiento y armar una tabla en el cual yo voy a tener la frecuencia. Yo digo cuántas veces aparece cada una de estas palabras en ham y cuántas veces aparece cada una de estas palabras en spam. A partir de acá, si yo tengo las frecuencias, la cantidad totales, yo puedo determinar cuál es la probabilidad de que una palabra se encuentre en spam o de que una palabra se encuentre en ham. Y a partir de la regla de vallas y algunas otras particularidades, como por ejemplo la regla de la cadena y la regla del producto, yo puedo desencadenar un proceso de inferencia. Entonces, en esta oportunidad, entonces vamos a desarrollar paso a paso un bug of words bastante simple. Acá en el canal también les dejé un ejemplo de cómo crear un bug of words un poco más complejo. Y a partir de este bug of words vamos a analizar la matemática detrás del proceso de inferencia utilizando el modelo de Naibase. Entonces, vamos allá. Ok, en esta ocasión yo ya tengo listo un proyecto en el cual estoy utilizando PyCharm como MIDI y particularmente este proyecto fue el que como les mencioné se trabajó en otro video. Ahora bien, vamos entonces a partir de un notebook limpio en el cual tengamos espacio para hacer experimentación y a este le vamos a denominar Naibase. Ok, ¿cuál es la idea entonces del aprendizaje supervisado? En aprendizaje supervisado, y de hecho este es el modelo canónico que ustedes encuentran en muchos tutoriales de inteligencia artificial, yo voy a tener los datos previamente etiquetados. Por ejemplo, podría tener frases que denominemos spam, que podrían ser por ejemplo, Oh Fairy Secret, Click Secret Link. Y por ejemplo, Secret Sports Link. Y tener también una segunda categoría que sería no spam, o sea ham, en el cual no tenga tres, sino cinco frases. Por ejemplo, Play Sports Today. Podría tener también Went Play Sports. Y podría tener Secret Sports Event. Estos los saqué de un libro de inteligencia artificial. Sports is Today. Y Sports Cost Man. Y dice, todo está bien. Aquí tengo tres frases que yo tengo previamente etiquetadas como spam. Y cinco frases que yo tengo previamente etiquetadas como ham. Durante el desarrollo del ejemplo, entonces yo voy a ir calculando algunos datos que me parezcan interesantes y que sean fáciles de calcular. Por ejemplo, acá yo ya puedo calcular cuál es la probabilidad de que algo sea spam y que algo sea ham. Si nosotros contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres de cada ocho veces una frase va a pertenecer a spam. Y cinco de cada ocho veces una frase va a pertenecer a ham. Lo que me queda entonces es programar. Podría decir que la cantidad total de oraciones es igual a la suma de la longitud de spam más la suma de la longitud de ham. Posteriormente podríamos decir cuál es la probabilidad de spam. Es igual, por ejemplo, a la longitud de spam dividido el total. Y lo mismo para la probabilidad de ham, que es igual a la longitud de ham dividido el total. Y vamos a depurar de forma rápida para ver que todo esto se esté ejecutando correctamente. Entonces depuramos la celda. Y me queda en la línea final. Y vemos que efectivamente hay ocho oraciones. Tres, cuatro, cinco. Ah, perdón, eran ocho, no nueve. Yo conté mal. Seis, siete, ocho oraciones. Y de esas oraciones, la probabilidad de que una oración sea ham es de 0.625. Y el complemento, o sea, la probabilidad de que sea spam es 0.375. Entonces esto me da que en un universo que en este momento el corpus es de ocho oraciones, es más probable que una frase o una oración pertenezca a ham que a spam. Ahorita lo tengo a nivel de palabras. Ahora bien, para utilizar esto dentro de un modelo de naive Bayes, yo necesito entonces un segundo elemento. Y este segundo elemento sería, entonces, vamos a tener la ejecución del depurador. Este segundo elemento sería una tabla de frecuencias. Este por sí solo suele ser un problema, lo que se conoce como un bag of words. Suele ser un problema que se resuelve de distintas formas, pero al final del día lo que yo necesito es una tabla donde yo sepa cuál es la frecuencia de aparición de cada una de las palabras en cada una de las categorías. Entonces vamos a crear una función, la vamos a denominar crear tabla de frecuencias, por ejemplo. Y dentro de esta función yo voy a recibir un corpus o un texto. Entonces quiero frecuencias. Y en frecuencias agrego un diccionario de Python y vamos a recorrer para cada oración en el corpus. Voy a separarlas y estos entonces los voy a contar para conformar un diccionario. Digo tokens es igual a sentence o oración punto split. Que separe por todos los espacios en blanco que se encuentren ahí. Y si el token no se encuentra aún en el diccionario frecuencias, específicamente en sus llaves, va a pasar algo. Y este algo es entonces que... Tengo que recorrer token por token. Para token en tokens, yo evalúo si el token ya está en la frecuencia. O sea, si la palabra ya está en la frecuencia y si ya está, sumo 1. Si no está, entonces creo una nueva entrada de diccionario. Entonces digo, si token no se encuentra en la tabla de frecuencias. Creamos una nueva entrada. Entonces sería frecuencias con índice token. El valor es 1. Pero si ya se encuentra... Entonces sería frecuencias... Frecuencias token... Más 1. Entonces solo estoy contando cuáles son las palabras. Y mi función entonces acumula todo en frecuencias y va a retornar frecuencias. Vamos a... Puede que se ejecute correctamente. Esto está pausando. Ok. Y pareciera ser que mi función está bien definida. Se llama crear tabla de frecuencias. Vamos a probarlo. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, la frecuencia de spam. Yo necesito crear la tabla de frecuencias de mi arreglo de spam. No me dio error. Pareciera que está bien. Entonces lo vamos a imprimir. Entonces me dice que... No. Yo no quiero imprimir el contenido de entrenamiento. Sino cuál es la cuenta de las palabras. Entonces, dentro de frecuencias spam, secreto aparece 3 veces. Clico una vez. Link dos veces. Y exporto una vez. Y así como soy capaz de calcular frecuencia de spam, yo podría tener la tabla de frecuencias o el bug of words de HAM. Entonces vamos a imprimir frecuencia HAM. Y vemos que en HAM, Sports aparece 5 veces. Play 2, Today 2, Went 1, Secret 1. Entonces ya tengo mi bug of words simple. Entonces tengo mi universo conformado. Y a partir de acá, yo puedo entonces crear el modelo de análisis. Y lo más importante, hacer un proceso de inferencia. Ahora bien. Una vez que tengo las frecuencias, tenemos que recordar nuestros fundamentos de modelos bayesianos. Por ejemplo, voy a crear la inferencia 1. Y mi inferencia 1 podría tener dos elementos. Mi primer elemento sería hacer mensaje. Cuyo mensaje sea para empezar una palabra dentro del universo. Por ejemplo, Sports. Y a lo que yo quiero llegar es cuál es la probabilidad de que Sports sea el mensaje. Y de que mi contenido, en este caso, sea spam. Si se encuentra dentro de spam. Esto es clásico de un modelo bayesian. Ahora, ¿cuál sería entonces la fórmula de acuerdo a la red de Bayes? Recordemos que la fórmula de Bayes es una fórmula que nos permite colocar o calcular la inversa a partir de un valor conocido. Y por ejemplo, si yo ya tengo todos estos valores, yo podría desencadenar cuál es la probabilidad de que play se encuentre en frecuencia, pues se encuentre en spam, que play se encuentre en ham. Es únicamente que opere la aritmética. ¿A qué es a lo que yo quiero llegar? Que todas estas frecuencias que acabo de contar se conviertan en los valores probabilísticos. O qué tan probable es que una palabra se encuentre en uno u otro universo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una tabla de probabilidades condicionales. Entonces, mi primera tabla de probabilidades condicionales podría ser una CPT de spam. De momento es un diccionario vacío. Voy a recorrer cada uno de los ítems en las tablas de frecuencias. Lo voy a dividir por el total, que de hecho ya lo voy a contar. Y ese total de spam o total de ham, yo lo debo de utilizar de alguna forma. Entonces, como primer elemento, voy a contar cuántas palabras existen en spam o en ham. Entonces decimos, debe contar palabras. Recibo un corpus, que puede ser una frase, una oración. Yo digo que la frecuencia es cero. Digo, para cada oración que se encuentre en el corpus, yo voy a recorrer la oración, la voy a separar y voy a acumular la cantidad de palabras. Entonces decimos, frecuencia es igual a longitud de la oración cuando lo separo a partir del espacio blanco. Ok. Eso es únicamente un contador de palabras. Voy a dejar la CPT para abajo. Y mi contar palabras pareciera estar bien, no dio ningún error en el momento de ejecutar el bloque. Entonces, vamos a probar la cuenta de las palabras. Voy a mover ligeramente. Ah, no, vamos a probar acá. Entonces yo digo que voy a contar cuál es el total del spam. Y este es igual a contar palabras de spam. Y cuál es el total de ham. Es igual a contar palabras de ham. Y si lo imprimimos solo para salir de dudas. Print total spam. Es tres. ¿Esto qué significa? Hay tres oraciones dentro de spam. Y aquí estoy haciendo algo mal. Ah, sí. Aquí no acumulé. Entonces en spam hay... Nueve palabras. Y si veo ham... Hay quince palabras. Entonces ya tengo las funcionalidades para empezar a calcular los valores probabilísticos que me van a servir dentro de mi modelo. Recordemos que lo que yo quiero hacer es una inferencia en la cual yo sea capaz de recibir un mensaje y a partir de ese mensaje calcular cuál es su probabilidad que sea o no spam o que sea o no ham. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que entender un poquito al respecto de cómo funciona entonces la regla de Bayes. La regla de Bayes funciona de la siguiente forma. Voy a hacer la texta acá. La regla de Bayes nos dice lo siguiente. Yo puedo tener, por ejemplo, la probabilidad de que algo sea spam dado de que ya conozco la probabilidad para un mensaje en particular. Por ejemplo, una palabra. Y esto Bayes nos dice entonces que es igual a la operación con su valor inverso. O sea, la probabilidad de que el mensaje sea una consecuencia de que sea spam multiplicado por la probabilidad de que sea spam, o sea, la evidencia y dividido la probabilidad de el mensaje. Entonces esto lo vamos a colocar en látex para que se vea bonito. Y esto sería la fórmula completa. La probabilidad de que algo sea spam dado m es la probabilidad de que m sea, spam dado m sea m dado spam multiplicado por spam dividido la probabilidad de m. Bueno, esa es la regla de Bayes, una de las fórmulas más interesantes para el curso de inteligencia artificial y machine learning en general. Ahora bien, ¿cómo hago entonces o cómo llevo a esta operación? Yo, a partir de mi tabla de frecuencia, ya tengo algunos términos. Por ejemplo, yo ya tengo cuál es la probabilidad de que algo sea spam. También tengo cuál es la probabilidad de que algo sea ham. Y lo más importante, como estoy utilizando un modelo de naive Bayes, yo ya tengo cuál es la probabilidad de que un mensaje sea el efecto de que sea spam o ham. Esto es algo que se asume en el momento que trabajamos con naive Bayes. Entonces, en otras palabras, yo ya tengo la probabilidad de que m aparezca o no dentro del universo, dado de que yo ya sé que es o no spam. Ahora, ¿cómo establezco entonces los valores probabilísticos? Debo de establecer los valores probabilísticos para spam y para ham. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a pensar un poquito. Ok, voy a hacerlo a partir de un for. Bueno, ahora sí voy a calcular la tabla condicional de frecuencias para spam. Luego esto lo convierto en una función. Entonces, les recuerdo que yo tengo un diccionario donde se encuentran todas las frecuencias, que sería, por ejemplo, frecuencia de spam. Voy a trabajar acá y aquí se encuentra la cuenta total de cada palabra dentro del universo de spam. Lo que significa que la probabilidad de aparición de una palabra, por ejemplo, la probabilidad de que algo sea spam, dado que el mensaje es secret, perdón, la probabilidad de que el mensaje sea secret, dado de que yo ya estoy en la categoría de spam, es igual a la frecuencia de secret dividido el total de palabras de spam, que es lo que vamos a intentar ejecutar. Por ejemplo, vamos a calcular, calculemos secret. ¿Cuál es la probabilidad para secret? La probabilidad para secret es igual a la frecuencia de spam, específicamente la palabra secret, dividido el total de palabras que se encuentren en spam. y me dice que la probabilidad es 0.333333333. Si lo quisiera para ham, que es diferente, seguramente me va a dar 0. Ah no, 0.0666666, porque sí se encuentra, pero no tan no tan frecuentemente. Vale la redundancia. Ahora bien, yo podría calcular palabra por palabra, pero es algo que lleva mucho tiempo, o podría tener ya lista toda la tabla con la probabilidad. Entonces puedo recorrer mi tabla original de frecuencias y ahora sí, ensamblar una nueva tabla, que es la que yo quiero denominar CPT de spam. ¿Cómo creamos entonces la CPT de spam? Recorro la tabla de frecuencias de spam. Voy a dejar la muestra para spam. Y decimos para llave valor en frecuencias spam .items, que es todos los ítems que se encuentran en el diccionario. Yo voy a calcular la probabilidad y la probabilidad es igual al valor que se encuentra en el diccionario dividido el total de spam. Me parece que está bien. Entonces yo digo que la CPT de spam, la llave va a ser la misma, pero su valor es el valor probabilístico. Y si todo esto funciona, yo diría print y PT de spam y vemos que a partir de mi tabla de frecuencia yo puedo calcular entonces las probabilidades de aparición de cada una de estas palabras dentro de su universo. Y de hecho si sumamos todo esto nos debería de dar 100%. Así como lo hice para spam, yo lo puedo hacer también para ham. Entonces voy a convertir este pequeño for en un transformador de frecuencia hacia probabilidad. Hacia probabilidad. Yo voy a recibir dos argumentos, sería el diccionario o la tabla de frecuencias y cuál es el total. Entonces ponemos un poquito nuestro código. yo voy a recibir frecuencias. Frecuencias saco los items. Para cada item calculo una probabilidad y necesito un diccionario CPT que sería el equivalente. Entonces CPT equivalente y una vez finalizo el for retorno al CPT equivalente. Tengo entonces mi función y esta función la voy a utilizar en otro bloque para probar bien su funcionalidad. Entonces digo yo quiero la CPT de spam que es igual a transformar frecuencia en la probabilidad en el cual utilizo frecuencias de spam y quiero el total de spam y como ya está bien programado según yo puedo obtener también la CPT de ham. Y tenemos frecuencia ham y total de jam Entonces voy a imprimir ambos y a ver que sucede. Ok entonces aquí yo tengo las tablas de frecuencias tanto para spam como para ham. Tengo listos todos los elementos para hacer mi proceso de inferencia que es el que estoy intentando dejar acá. Vamos a borrar este bloque porque he ido avanzando en la construcción y ya no lo necesito aquí. Es un bloque vacío que eso lo está haciendo estorbo lo borramos. Bueno ahora tengo probabilidades totales probabilidad de palabra por universo que sería la tabla de frecuencias probabilísticas y necesito entonces ahora sí hacer mi primer proceso de inferencia. Mi primer proceso de inferencia tiene dos condiciones que el mensaje sea sports y yo lo que necesito entonces es tengo esto en el portapapeles obtener la probabilidad de que un mensaje en particular que yo no conozco cuál es su probabilidad de ser spam y esto va a ser igual a la probabilidad de spam dado m o sea yo ya sabía que mis datos de entrenamiento estos tenían una etiqueta y cuál es la probabilidad de que aparezcan de acuerdo a una etiqueta la probabilidad total de spam y la probabilidad de que sea m ahora bien lastimosamente todavía no tengo el dato de la que la probabilidad sea m pero puedo aplicar lo que se conoce como regla del producto en el cual este entonces asumo que es un normalizador que es el que hemos estado discutiendo en clase y convierto esta fórmula en que el normalizador es igual a la suma de todas las ocurrencias combinadas condicionadas en spam y ham que es una fórmula en la cual ya discutimos en clase y ya vimos cuál es su valor entonces podría utilizar su forma alternativa la probabilidad de que mensaje sea spam es igual a la multiplicación de probabilidad de m dado spam multiplicado por spam y todo esto dividido en nuevamente la probabilidad de m dado spam multiplicado por p spam más la probabilidad de m dado jam multiplicado por p jam y como ya tengo todos los elementos lo puedo calcular directamente entonces decimos cuál es la probabilidad de que el mensaje sports sea spam y esto es igual a una división un poco larga entonces voy a tener que es la CPT de spam quiero específicamente la probabilidad para la palabra sports multiplicado por la probabilidad de spam esto dividido CPT de spam multiplicado por la probabilidad de spam más CPT de jam multiplicado por la probabilidad de jam y si vemos el valor vamos a revisar que todos los valores esté bien entonces sports de spam probabilidad de spam más CPT de jam probabilidad jam vamos a revisar que todo esté bien si pareciera estar bien un segundo fuera de cámara revisé cuál era mi error porque esto es algo que he calculado muchas veces y ya sabía cuál era el resultado pero tengo un pequeño errorcito en el código en el cual yo dividí por total spam y en realidad debería ser total porque era la variable con la cual yo transformé desde código directo hacia la función de transformar frecuencia y probabilidad dicho esto vuelvo a ejecutar todos y cada uno de los bloques y tengo ahora sí que cuando yo doy la palabra sports la probabilidad de que esta palabra sea spam es 0.16666 entonces efectivamente mi modelo de Naive Base lo está clasificando ahora bien esto se le conoce como maximum likelihood o máxima probabilidad porque este modelo sólo funciona con palabras conocidas si una palabra no se encuentra en el universo todas estas tablas probabilísticas no funcionan y deberíamos utilizar una técnica como por ejemplo la place smoothing que quedaría para otro video sin embargo este tipo de cosas es interesante sólo cuando yo ya empiezo a inferir palabras complejas recordemos que partimos de que estas tres frases eran spam y estas cinco frases eran ham si yo conformo una frase por ejemplo qué sé yo sports play today seguramente seguramente va a ser altamente probable que se encuentre en ham y que no se encuentre en spam quien toma esa decisión ya la haríamos nosotros a partir de la creación de un modelo y de experimentación utilizando distintas formas de programación entonces vamos a hacer ahora sí un segundo proceso de inferencia un poquito más complejo esta inferencia entonces vamos a crear una frase que no se encuentre dentro del modelo original y no sé podrían ser por ejemplo como en el libro mensaje secret is secret ok y ya lo que yo quiero llegar es cuál es la probabilidad de que este mensaje sea spam de acuerdo a mis datos secret is secret secret es una palabra que aparece pero no tan frecuentemente en spam y aparece más en ham para hacerlo interesante entonces voy a calcular los dos como lo hacemos ejecutamos creamos un nuevo bloque y antes de esto tenemos que analizar un poquito la matemática recordemos que nosotros no tenemos la probabilidad de spam dado m pero lo que sí tenemos de acuerdo a nuestras tablas probabilísticas y de acuerdo al modelo de naive que estamos trabajando es la probabilidad de m dado spam o dado ham la probabilidad de la palabra dada su clasificación entonces yo el dato con el que cuento es la probabilidad de m dado spam y la probabilidad de m dado spam por ejemplo si m en este caso secret is secret sería igual a la probabilidad de secret dado spam multiplicado por la probabilidad de secret dado ham perdón secret otra vez porque está dos veces dado spam multiplicado por la probabilidad de secret dado ham eso perdón de is dado spam porque estamos asumiendo que son independientes que no hay conexión entre ellos entonces puedo asumir que la probabilidad de todos los valores en su conjunto es igual a la multiplicación de cada uno de estos valores individualmente lo que me llevaría entonces a una inferencia final en la cual yo puedo tomar como base la forma de regla del producto de mi modelo bayesiano ahora bien entonces voy ahora si a proceder a hacer esta nueva inferencia recordándoles que sería la tengo un elemento adicional en relación al ejemplo original en el cual yo ya puedo calcular la probabilidad de que msecretissecret dado spam sea igual a la multiplicación de cada una de las probabilidades individuales entonces si mi mensaje completo es secretissecret yo debo entonces de poder lograr la probabilidad del mensaje completo y este va a ser igual de nuevo a la división de el término dividido el normalizador entonces yo busco cada una de estas palabras en la conditional probability table entonces procedemos a llenar cada uno de los valores de acuerdo a la fórmula entonces de acuerdo a la fórmula la voy a traer de nuevo hacia abajo ya está acá solo para tenerla como referencia en pantalla la probabilidad de que algo sea spam dado la frase es igual a la inversa de acuerdo a la regla de Bayes la multiplicación entre la probabilidad de m dado spam que como ya establecimos anteriormente es igual a la probabilidad para cada una de las tres palabras en este caso secret multiplicado por CPT spam nuevamente de secret y esto multiplicado por is por la probabilidad de spam y todo esto entonces pasa a formar parte de el normalizador en el cual nuevamente multiplico CPT de spam por CPT de spam por CPT de spam para las tres palabras multiplicado por la probabilidad de spam y esto sumado a CPT ham de secret CPT ham de secret y CPT ham de is multiplicado por la probabilidad de ham entonces si todo está bien vamos a ver que la probabilidad del mensaje completo es 0.96 15 38 46 casi el 100% de probabilidad que nosotros nos encontremos en que esta frase pertenezca a spam lo cual va bastante en línea con lo que nosotros tenemos en la muestra en el cual en las tres palabras secret se encuentra dentro de la frase pero si por ejemplo cambiamos la frase y solo para mostrarlo de forma rápida vamos a tener un mensaje alternativo y sería únicamente secret sports solo para que hagamos la prueba y vuelvo a utilizar mi fórmula como base entonces ya no voy a multiplicar secret contra secret sin secret sports esto multiplicado por cbt de spam sports y cbt de ham de secret y sports terminamos cuando es esto 50% entonces efectivamente dependiendo cual es la cantidad de tokens puedo estar con mayor o menor probabilidad de ser parte de spam o ser parte de ham entonces yo incluso podría hacer otras queries configurándolos y con esto tendría un analizador básico con naive base utilizando únicamente vanilla python y algunas utilidades para calcular con la regla de bias que mejora se le puede hacer a esto podríamos aplicar suavizado de datos para que cuando utilicemos palabras que no se encuentran en el universo aún así obtengamos resultados esto lo podemos hacer tradicionalmente con procesos de smoothing como la plaza smoothing como mencioné anteriormente podríamos utilizar otro modelo por aproximación porque en ahí veis se va haciendo más pequeña la probabilidad mientras más palabras les agregamos y algo que van a encontrar mucho en la literatura de inteligencia artificial es que trabajan con logaritmos naturales y exponenciación para cuando se acercan demasiado al cero los valores probabilísticos y con esto evitamos por ejemplo que se desborde el tipo de dato real o que necesitemos tipos de datos especializados pero eso quedaría para otro video entonces pues espero que les haya gustado perdón por las pausas en el video pero no sé cuando estás en home office pues siempre tienen interrupciones y los veo en una próxima red variación y los veo y los veo